En este tutorial vas a aprender a crear la siguiente aplicación. Aquí tenemos una página de inicio. Lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta o iniciar una sesión. ¿Correcto? Entonces, si creamos una cuenta, clicamos aquí en Registrarme. Nos lleva a esta siguiente página donde vamos a introducir una foto. Añadimos un nombre, un número de teléfono y una pequeña bio. Clicamos en Completar perfil y ya pasamos a esta página que es nuestra página de inicio. Al momento, tú ves que esto está en cero, el balance de ingresos, egresos y también no tenemos ningún otro registro. Vamos a comenzar a crear registros. Lo primero que nos pregunta esta aplicación es si queremos crear una billetera. Clicamos en Crear y aquí añadimos el nombre de la billetera. Añadimos un número de cuenta y creamos esta billetera. Una vez que ya creamos la billetera, podemos volver. Vamos a ver aquí que tenemos ya esta cuenta y luego vamos a poder crear una transacción. La transacción puede ser un ingreso o puede ser un egreso. Si es un ingreso, bueno, mira, aquí nos falta un drop down, pero ya lo vamos a solucionar. Si es un ingreso, por ejemplo, aquí vamos a añadir una cantidad, vamos a darle un detalle y clicamos en Ingresar transacción. En este momento tenemos un balance que es igual al ingreso y los egresos son en cero. Pero si nosotros añadimos en esta misma billetera un egreso, vamos a poder definir un monto, también vamos a poder elegir una categoría, cosa que también vamos a poder crear cuando trabajemos en un ingreso. Ya lo vamos a ver. Y añadimos un detalle. Clicamos en Ingresar transacción y en este punto ya ves el balance, ves el ingreso y ves también lo que son los egresos. Ya, por último, nos queda simplemente cerrar sesión. Entonces, eso es lo que vamos a estar construyendo y, bueno, pues comenzamos con este tutorial, con este curso, diría yo, de Flutter Flow para crear tu sistema de gestión financiera. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página principal de Flutter Flow. Vamos a clicar en Sign In, si ya tienes una cuenta, o Start for Free, comenzar gratis, si aún no la tienes. En el tablero vamos a crear una nueva aplicación. En este caso le llamaré mi app Finanzas. Vamos a comenzar con una aplicación en blanco y nos vamos a saltar esta configuración. ¿Correcto? Vamos a irnos a los ajustes. Vamos a irnos a la sección de Firebase y vamos a conectar una base de datos. Entonces, voy a abrir en una siguiente pestaña Firebase. Vamos a irnos a la consola y aquí vamos a agregar un proyecto. Pero antes que nada yo quiero revisar en qué cuenta estoy en Flutter Flow. Si te fijas, tengo este correo. ¿Sí? Debería ser el mismo correo al cual yo trabajé con Firebase. Es el mismo correo. Vamos a crear un proyecto. Clicamos en Continuar. Saltamos esta configuración de Google para las analíticas porque no la necesitamos ahora. Esto tarda unos minutos. En realidad, menos de un minuto. Clicamos en Continuar y nos lleva a este nuevo proyecto. Perfecto. Entonces, dentro vamos a irnos hasta los ajustes, usuarios y permisos. Y lo primero que debemos hacer es habilitar a Flutter Flow para que sea un editor. ¿Cómo hacemos esto? Con el siguiente correo lo vas a añadir y vas a darle un rol de editor. Agregas este miembro. Después de hecho de esto nos vamos a Compilación. Vamos a activar la autenticación para que los usuarios puedan iniciar sesión y registrarse. Clicamos en Comenzar y habilitamos Correo Electrónico Contraseña. Guardamos los cambios. Perfecto. Ahora, vamos a ir nuevamente a Compilación. Vamos a buscar Firestore Database o Base de Datos de Firestore. Clicamos en Crear una Base de Datos y voy a comenzar esto en modo de prueba. La única cosa es que cambian las reglas de privacidad, es decir, quien puede actualizar datos. Entonces, yo me voy a quedar con la opción Modo Prueba. Importante lo que marca aquí que vas a poder hacer todos los cambios por 30 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquí está estipulada en la fecha. Clicamos en Siguiente y vamos a Habilitar. Ya que también queremos que nuestros usuarios suban archivos como imágenes, vamos a ir a Compilación y vamos a ir a Storage o Almacenamiento y lo vamos a Habilitar. Nuevamente, comenzamos en Modo de Prueba. Siguiente. Listo. Perfecto. Una vez hecho todo eso, vamos a ir hasta Configuración del Proyecto y en Configuración del Proyecto nos vamos a copiar este ID de Proyecto. Con ese ID volvemos hasta Flutter Flow, los ajustes, Firebase, añadimos el ID y nos conectamos. Una vez que nos conectemos, vamos a generar los archivos de configuración. Clicamos en Generar Archivos y ya nos hemos conectado con Firebase o nuestra base de datos. Por ahora, vamos a habilitar o deshabilitar realmente esta sección de el almacenamiento o la gestión del almacenamiento y vamos a saltar a lo que es las bases de datos. Para eso, entramos a la sección de Firestore. Vamos a añadir una colección y esta colección va a trabajar con los usuarios. Le vamos a llamar Users. Clicamos en Crear. Y aquí, Flower Flow nos pregunta que si queremos rellenar esta colección de usuarios con datos o bueno, con campos por defecto. Vamos a decir que sí y nos agrega estos campos. Aparte de la colección de usuarios, vamos a añadir dos colecciones más. La primera va a ser Billeteras y la siguiente va a ser Transacciones. Perfecto. Ahora, en Usuarios yo voy a querer agregar una bio que es un campo de texto y listo. en Billeteras lo que vamos a tener primero es el creador o el dueño de esa billetera que es como una cuenta. Esto va a ser de tipo Document from Reference es decir, va a estar referenciado hacia un usuario. También vamos a crear un nombre de cuenta. Bueno, vamos a dejarlo solo como nombre. En este caso esto es string o cadena de texto y también vamos a agregar el número de cuenta. En este caso esto es Integer. Listo. Por ahora nos vamos a quedar con esa información. Vamos a ir a Transacciones y vamos a añadir los campos. El primero es Creador esto es de tipo igual Document from Reference Usuario Luego vamos a tener un campo Billetera Adivina esto es un Document from Reference de tipo Billetera Vamos a crear también una fecha de creación Perfecto esto es de tipo Date Time Tenemos también un campo que nos va a permitir saber si esta transacción es un ingreso o un egreso Eso lo podemos hacer de varias maneras pero para mí la más fácil es poner este campo es ingreso y que sea boleano Si este campo es verdadero significa que este es un ingreso y si es falso significa que es un egreso Perfecto También vamos a añadir un campo de valor o monto de transacción esto es de tipo doble y vamos a añadir bueno con eso creo que nos quedamos vamos a añadir también una categoría Perfecto esto va a ser de tipo texto Genial Ok Ahora lo siguiente que yo voy a hacer antes de pasar a cualquier otra cosa es crear la interfaz Lo primero voy a comenzar con mi página de inicio voy a trabajar con una página de autenticación y en este caso yo utilicé esta plantilla que ves aquí voy a utilizar con mi tema le vamos a llamar página inicio clicamos en crear listo aquí vamos a cambiar el texto Perfecto podemos cambiar todos estos textos también como crear cuenta iniciar sesión y acá Bienvenido Esta configuración ya la puedes hacer tú no es tan complicada entonces voy a saltar ya datos un poco más relevantes por ejemplo esta sección de aquí voy a llamarle email address a este campo registro ¿Para qué? para no confundirlo acá debajo también ponemos la palabra registro y vamos a eliminar esta sección Perfecto Nuevamente puedes cambiar los textos por acá oh temiendo realmente la sección de registro es esta esta es la sección de iniciar sesión entonces vamos a cambiar este registro por ingresar y acá también en crear cuenta la razón por la que cambié o agregué ese texto al nombre fue porque aquí tienen el mismo nombre en la plantilla entonces si eso pasa va a haber un error si no pueden tener dos elementos el mismo nombre eliminamos esta sección nos quedamos con esto perfecto tenemos una página de inicio y tenemos una homepage yo ahora voy a hacer lo siguiente me voy a los ajustes me voy a autenticación y lo voy a habilitar la autenticación va a ser con Firebase ya hicimos la configuración de Firebase y vamos aquí a seleccionar página de inicio como la página inicial luego vamos a seleccionar homepage como la página donde quieres que el usuario esté cuando haya iniciado sesión ahí se nos fueron dos errores genial tenemos este error y en este punto a ver vamos a revisarlo por ejemplo es crear cuenta este botón en crear cuenta está correcto esto es con el email si o el método de creación es el email tenemos email address password si está correcto y aquí vamos a crear un documento de un usuario yo quiero que una vez que creemos la cuenta del usuario también se guarde su email este email address y también la fecha de creación aquí está created time esto lo encuentras en una propiedad global current time o fecha actual creo que aparte de eso no necesitamos otro campo por ahora como el nombre si no necesitamos listo aunque por aquí aún tenemos este error esto pasa vamos a elegir aquí password y luego mira voy a clicar acá desde una variable vamos a ajustarlo ajusto cualquier valor ¿por qué? porque simplemente voy a remover esto la verdad es un seteo que tiene incorrecta esta template ¿si? entonces para que ya reconozca que no hay nada elimino el valor que yo mismo puse genial ahora si no tenemos errores tenemos la primera página y pasemos a nuestra segunda página que sería la de ajuste de perfil clicamos aquí en nueva página en este caso te vas a ir también por una plantilla pero vas a elegir desde settings ajustes aquí hay algunas pantallas yo suelo elegir esta que tenemos acá usar en mi tema y le voy a llamar ajustar perfil perfecto voy a personalizar esto un poco el texto lo muevo aquí no quiero un icono de retroceder lo elimino y vamos a dejar esto así tal cual como ya te he dicho tú puedes cambiar los textos yo quiero que mi usuario tenga un nombre también tenga un teléfono que lo vamos a poner aquí vamos a cambiar su nombre y cambiamos la etiqueta el estado no lo necesitamos y donde dice your bio vamos a cambiar esto por aquí en text to bio genial ahora que pasa que cuando vengamos de la página de inicio creemos la cuenta si aquí creemos la cuenta debería llevarnos a esa página para que ajuste el usuario su cuenta como ya lo vimos en la preview clicamos en una acción esta acción va a ser de navegar y nos va a llevar hasta ajustar página genial aquí en ajustar página el usuario va a ingresar una imagen que esa acción ya está agregada aquí yo quiero ver la imagen que el usuario sube entonces clico en los ajustes para ajustar una variable para setear una variable y voy a elegir desde widget state uploaded file url es decir desde un estado de widget voy a elegir la url de un archivo que se ha subido que va a ser nuestra imagen caso contrario aquí lo que yo hago es mostrar cualquier otra imagen me voy a google busco en imágenes user image empty o imagen de un usuario vacía elijo cualquiera me copio la url eso lo encontramos aquí volvemos a nuestra aplicación y reemplazamos aquí por el valor por defecto genial clicamos en confirmar y ahí lo tenemos ok cuando el usuario clique en guardar cambios en este caso lo que va a pasar es que va a guardarse o actualizarse el usuario aquí vamos a poner update document actualizar un documento y este documento que vamos a actualizar va a ser el usuario que ya previamente se ha autenticado ha iniciado sesión en este caso ha creado su cuenta genial elegimos la referencia de su usuario clicamos en confirmar ahora podemos actualizar los campos que creamos relevantes en mi caso voy a no actualizar el email tampoco la uid la fecha de creación y creo que estos campos son suficientes display name esto viene de una variable donde dice your name vamos a buscarlo aquí your name lo tenemos photo url va a ser también el archivo que se ha subido que es uploaded foto perfecto donde tenemos font nombre o número de teléfono vamos a poner el campo que es específicamente para el número de teléfono elegimos desde una variable buscamos teléfono y aquí lo tenemos luego también vamos a este valor guardarlo en bio desde una variable buscamos bio y aquí lo tenemos mi bio genial al parecer tenemos conectada ya nuestra siguiente segunda página ahora lo que vamos a hacer es trabajar un poco con la home page aquí nosotros vamos a utilizar componentes ya creados en flat flow entonces para eso te vas a la sección de UI builder o constructor de interfaces clicas en este icono que ves aquí aquí vamos a tener plantillas y por ejemplo yo voy a trabajar voy a copiarme esto lo pego en mi aplicación este container es lo que realmente necesito voy a hacer un control X y lo pego fuera listo todo lo demás esta tarjeta la voy a eliminar genial entonces este container voy a decir que tenga padding por los lados de 16 pixeles arriba quiero que tenga unos 40 pixeles y al otro lado 16 genial aquí hay un texto que tú no alcanzas a ver y es porque el color listo lo dejamos así tal cual y lo que queremos es tener de alguna manera la imagen del usuario que ya la subimos entonces esto viene desde authenticated user photo URL volvemos y ya la tenemos y si no hay esa imagen quiero que se vea la imagen que copiamos antes luego acá obviamente queremos que se vea el nombre ajustamos esto desde una variable authenticated user display name debajo queremos tener lo que es el correo authenticated user email perfecto el status no lo necesitamos y esta opción de relative tampoco la necesitamos genial tengo una columna aquí y bueno voy a utilizar un elemento que es un icon button o un botón de icono lo voy a arrastrar listo esto que ves aquí este estilo es simplemente porque bueno flyer flow me lo entrega así entonces yo lo puedo modificar por ejemplo aquí en add en el icono voy a poner o buscar more genial y bueno esto puede servir algo que yo también hago es reducir estos colores su opacidad listo para que no destaque tanto o no llame tanto la atención genial lo siguiente que voy a hacer es aquí en plantillas voy a buscar una plantilla voy a elegir esta que se llama header 4 si la vamos a pegar acá genial ahí la tenemos entonces este elemento voy a reemplazarlo por aquí mi balance o mis balances también vamos a reemplazar este otro texto en la primera tarjeta voy a modificarla solo un poco por ejemplo elimino estos elementos este icon buron lo puedo poner por aquí aunque realmente no lo vamos a utilizar al hacerlo me cambia un poco el diseño listo y aquí este texto está dentro de una fila esa fila tiene un padding en la parte superior voy a reducirlo a 30 perfecto y voy a eliminar bueno no eliminar simplemente voy a poner aquí un texto la verdad es que este texto lo pongo solo de adorno por ahora porque la tarjeta no quede tan vacía ok en este caso donde dice company name vamos a poner balance general una una vez que tengo esta tarjeta voy a eliminarme las otras listo y voy a duplicar la primera tarjeta control d de dedo y otra vez para tener tres tarjetas en esta segunda tarjeta vamos a cambiar balance general por ingresos listo y por acá vamos a poner egresos ok por ahora nos vamos a quedar con esto algo más que voy a añadir es un texto me duplico este texto lo muevo hacia afuera genial y lo voy a orientar con menos uno hacia la izquierda ponemos 16 pixeles de separación y en este texto vamos a cambiar la variable por lista de movimientos perfecto entonces en este punto yo voy a añadir una lista vamos a irnos al inicio de las templates y vamos a buscar lista list por ahora me voy a quedar con esta plantilla que fue la que usé anteriormente pero vamos a modificarlo un poco si lo primero es que esto no mide 300 sino que se extienda luego vamos a quitar este texto este text field y también los elementos que están de más control x porque quiero ese elemento elimino todo lo demás ya y en este list view que realmente es lo importante vamos a eliminar también esto en este list view vamos a agregar control v nuestra celda perfecto entonces en esta celda yo no voy a querer una imagen vamos a modificar esto voy a envolver esto en un contenedor ese contenedor va a ser circular vamos a ponerle unos 32 pixeles y también ese contenedor va a tener un borde de color de acento ese borde va a ser de un pixel y voy a eliminar la imagen que tiene por dentro entonces creo que no se nota ahí lo vemos yo lo que quiero aquí es tener una letra capital que me indique si es un ingreso o un egreso entonces en ese container yo voy a añadir este acá un texto perfecto este texto va a ser una letra va a ser la i o la e centramos este elemento desde aquí de las opciones de alineado solo con poner cero basta y luego vamos a cambiar aquí por el valor de ingreso en este caso ponemos un número por acá vamos a poner la categoría este icono que no lo vamos a trabajar con funcionalidad lo voy a reemplazar nada más por una flecha o chevron como se le conoce genial ahora si bien esto está dentro de un list view debemos de hacer que sea dinámico y nos muestre más elementos ya vamos a ir con eso ok una cosa más que necesito aquí es un elemento que encontramos aquí en home page clicamos vamos a buscar FAB es un FAB BUDOON dentro de ese FAB BUDOON yo quiero poner un icono añades un icono y este icono me va a permitir añadir entonces ponemos un icono de plus cambiamos el color genial algo que también nos falta en esta sección primero voy a mejorar esto con un espaciado de 16 pixeles vamos a redondear esto porque en el diseño original no estaba pero bueno listo algo así y también podemos quitarnos estos divisores y tenemos uno y por acá tenemos el otro genial ahora voy a trabajar con los componentes a qué me refiero voy a clicar aquí en crear un nuevo componente y el primer componente que voy a usar es este usar con mi tema le voy a llamar menú genial cambiamos este texto por menú aquí debería ir la foto del usuario ¿estás de acuerdo conmigo? si no hay una foto de usuario rellenas con la foto de place holder la foto de usuario vacío clicamos en confirmar luego tenemos lo que es el nombre authenticated user display name por acá el correo authenticated user email genial mi cuenta settings o ajustes y building details no lo vamos a usar ahora yo simplemente lo que voy a hacer aquí es cambiar este icono es un logout y cerrar sesión perfecto clicamos en este elemento en todo el elemento y vamos a poner una acción añadir una acción esta va a ser de logout que es cerrar sesión genial ahora a este elemento mira aquí veo que tenemos algo por acá debajo y no lo estamos utilizando entonces voy a ampliar y aquí lo teníamos entonces voy a eliminarme esto me voy a quedar con este vamos a darle su acción listo y el tamaño de este elemento lo vamos a dejar en algo como esto que es 290 de alto entonces seleccionemos acá arriba este esta sección este contenedor y ponemos 290 listo ahora ese elemento debe aparecer cuando yo clique aquí entonces añadimos una acción en este botón de icono y esta acción va a ser de custom dialog o un dialog personalizado elegimos ese componente que creamos que se llama menú vamos a decir que esté alineado al widget padre el widget padre sería este elemento y también que se evite el overflow aquí pones 1 1 para que todo se alinee hacia este lado si esta lista y listo ahora cuando clicamos en bueno cuando no tengamos ningún elemento aquí en nuestra lista seleccionamos buscamos la lista y vamos a añadir un valor de vacío pero bueno todavía no tenemos esa opción ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente en la página aquí seleccionando fuera vamos a añadir una consulta que vamos a consultar query collection vamos a consultar las transacciones listas de documentos transacciones que el creador sea igual al usuario autenticado correcto y que también estén ordenadas por la fecha de creación y esto vamos a poner decreasing si para que la primera se vea arriba clicamos en confirmar genial y esto lo traje en la página porque tenemos que utilizarlo acá y también en nuestra lista que ves por acá correcto en la lista va a ser un poco más fácil mira simplemente buscamos la lista clicando aquí list view hijos dinámicos vamos a llamarle lista transacciones en este caso el valor viene desde transacciones documents desde la página confirmar perfecto después de eso ahora si este list view vamos a decir que va a tener un estado vacío pero tenemos que crear ese elemento aquí en crear un componente vamos a poner empty que significa vacío elegimos este elemento empty y aquí tú lo puedes personalizar yo simplemente voy a cambiar esto por listado vacío ok eliminamos este botón ya que no nos sirve retrocedemos y nuevamente seleccionamos el list view nos vamos hasta empty list y activamos que se muestre un widget de estado vacío es un componente no es una imagen seleccionamos el componente que llamamos empty y yo creo que con eso es todo clicamos aquí para verlo genial se va a visualizar así ok que me parece bien volvemos a deshabilitarlo y aquí en estos elementos por ejemplo ¿qué quiero ver? te decía que nos gustaría ver el nombre de un ítem de una transacción perdón el nombre el valor el valor aquí le vamos a dar un formato de moneda que es number format decimal basado en el país y que se vea la moneda genial debajo la categoría en categoría esto viene desde el ítem categoría ¿correcto? y también aquí te decía que yo quiero ver una letra basado en si es un ingreso y otra basada en si es un egreso para esto vamos a trabajar con un conditional value ¿qué vamos a condicionar? bueno pues la condición aquí sería aquí condition single condition si en el ítem es ingreso no creo que tenga que hacerlo tan indirecto a ver vamos a irnos acá ítem es ingreso ¿por qué? porque este valor es verdadero o falso lo puedo traer directamente aquí si es ingreso si eso es verdadero entonces quiero que me marque la I caso contrario creo que me marque una E de egreso clicamos en confirmar listo si se ve así es alineado bueno vamos a hacer una cosa nada más voy a decir que esto tenga un máximo de caracteres permitidos 1 y también un máximo de líneas 1 correcto todo centrado genial ahora ¿qué deberíamos hacer? bueno pues trabajar con la sección para poder crear billeteras y transacciones entonces lo primero que voy a hacer es copiarme este elemento este container control c o realmente esta fila control c que no es una fila es una lista y ¿sabes qué? voy a copiarme toda esta columna control c ahora voy a crear un contenedor vamos a comenzar en blanco le vamos a llamar seleccionar billetera genial lo pegamos listo aunque esto yo prefiero ponerlo dentro de un contenedor wrap widget envolver dentro de un contenedor quitamos el ancho y el alto por ahora aunque el alto si lo quisiera tal vez unos 200 pixeles 300 300 sí y aquí vamos a cambiar los textos que tenemos o teníamos mira por ejemplo aquí esto va a ser de otro color elige una billetera yo aquí quiero tener solo dos cosas un nombre y también los dígitos de la billetera entonces me voy a quedar con este texto lo voy a poner aquí en la columna nos eliminamos esto y también este otro texto ups no aquí perdón en la columna sí en la columna genial solo esos dos elementos eliminamos todo lo demás que está sobrando correcto esto de aquí no lo expandimos centramos esto y aquí vamos a trabajar de la siguiente manera voy a traer un formato como lo siguiente xx y los últimos un dos tres cuatro dígitos de una billetera ok aquí me falta otro texto para registrar una transacción elige una billetera o creala genial esto lo vamos a poner también en su color primario listo y tal vez podamos reducir esto más se me ocurre que 270 está demasiado podemos poner 180 y acá 90 está tomando más espacio vamos a dejarlo así por ahora eliminamos este esto entonces que quisiera ver aquí las billeteras de su usuario cierto voy a en este elemento aquí hacer una consulta de backhand billeteras un listado filtrado por el creador de la billetera el usuario que ha iniciado sesión authenticated user user reference genial clicamos en confirmar ahora vamos a traerlo aquí lista billeteras en este caso no aplicamos cambios y confirmar genial clicamos en confirmar y ahí lo tenemos esto se va a expandir ahora algo y más que yo quiero hacer es que ¿qué pasa si no tenemos billeteras? bueno lo que debería pasar es que se vea esta lista y tengamos una opción para añadirlo entonces voy a esta lista envolverla en un widget que es una fila genial aquí ya está la fila esta fila es deslizable es decir yo me puedo mover y luego voy a copiarme esto mismo este container control c acá en mi fila control v ¿para qué? para que al final esté esa opción ¿sí? en este caso vamos a quitar esta opción de expandir y mira que en este caso sí se queda un poco más pequeño vamos a poner unos 16 píxeles por acá listo voy a poner este container dentro de una columna voy a probar nada más wrap widget column aún conserva el espacio pequeño si lo maximizamos ahí está genial ahora aquí yo lo que quiero es tener una sección ups disculpa no lo debes eliminar lo que quiero es tener un icono de más y por acá crear billetera esto cambiamos tal vez el color para que no sea tan fuerte como te das cuenta la mayoría de los elementos los estoy utilizando como vienen ¿no? ¿sí? solo plantillas bueno en este contenedor vamos a cambiar aquí vamos a poner un borde de 20 píxeles solo arriba y abajo no quitamos esto y esto genial para que se dé este borde aquí redondeado con eso creo que podríamos utilizar este elemento elige una billetera ¿sí? llamando a este botón pero antes que nada quiero irme a verlo seleccionar billetera mide 327 me voy a copiar ese valor vamos atrás si yo clico aquí voy a abrir un ¿qué voy a abrir? voy a abrir seleccionar billetera pero eso es un buron ship ya buron ship es ese elemento que se ve en la parte inferior de las aplicaciones el componente es seleccionar billetera el alto máximo es 327 genial ahora cuando yo selecciono las billeteras ¿qué debería pasar? primero que yo pueda crear una billetera entonces para ello voy a irme a páginas esta sección de ajustar perfil la voy a utilizar voy a copiarme o duplicarme esta sección listo y esto va a ser una sección de crear billetera cambiamos aquí en este caso para crear billetera yo no necesito una imagen voy a poner el nombre de la billetera entonces vamos a dejar esto como name si name está bien y también vamos a poner el número de la billetera eliminamos esto aquí debajo vamos a cambiar este elemento por donde está aquí crear billetera perfecto un formulario sencillo y que también quiero que tenga un botón de ir hacia atrás entonces voy a añadir primero voy a irme a página de inicio ctrl shift b perdón ctrl shift c y aquí lo voy a pegar ctrl shift b para que me copie el estilo solo que también se copió el texto entonces crear billetera así también con este botón ctrl shift b donde está aquí vamos a poner continuar genial nos quedamos en esta página de crear billetera nos falta un icono por aquí listo lo ponemos acá adelante separamos esto unos cuantos pixeles personalizamos y el icono es un icono de hacia atrás si yo clico aquí voy a ir con una navegación hacia atrás navigate back cuando cliquemos aquí en crear billetera vamos a eliminar esto añadimos una acción y en este caso va a ser algo de create vamos a tener la opción de create document el documento que creamos va a ser una billetera y vamos a traer todos sus campos para configurar ¿no? creador es el usero autenticado nombre es desde el widget state nombre y número de cuenta billetera ¿correcto? ahora una vez que se crea aquí vamos a hacer un navigate back listo genial ahora voy a duplicarme esta página y le voy a llamar ahora desde aquí duplicar voy a llamar crear transacción genial entonces aquí lo primero que yo quiero tener en mi columna es un selector de ingreso o egreso para eso el elemento que prefiero usar es este choice chip vamos a dar estas dos opciones una es ingreso y la siguiente es egreso perfecto en ingreso esto viene hacia arriba up y por acá down como iconos vamos a cambiar también lo que son los colores por ejemplo este color de selección va a ser el primario color del texto va a ser blanco si y el color de no elegido se va a quedar así tal cual y como está aquí nos falta algo más y es que cuando seleccionamos nos falta el color del texto aquí color del texto seleccionado blanco genial pero se ven muy pequeños entonces por aquí yo voy a darles padding 8 píxeles 4 píxeles y acá debajo también 4 píxeles por todos los lados la fuente vamos a pasar la 18 aquí al final de todo este texto lo vamos a cambiar 18 genial eso lo ponemos encima damos 16 píxeles por arriba y abajo y luego quiero tener aquí el valor o el monto de la transacción en este caso vamos a cambiar esto por monto monto de transacción ¿sí? luego también quiero una sección para añadir algún tipo de detalle y queremos elegir también lo que es la categoría la categoría lo vamos a hacer con un drop down entonces aquí vamos a añadir un drop down perfecto esto lo vamos a personalizar un poco en alto 60 píxeles y que se expanda vamos a también poner 16 píxeles como padding a los lados y abajo 16 16 16 16 genial bueno tiene un tamaño un poco mayor y es porque acá hay 20 píxeles ok 20 20 listo este elemento de aquí yo quiero que sea las categorías entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a trabajar con una acción personalizada porque dependiendo si es un ingreso o si es un egreso va a tener diferentes opciones aquí por ejemplo si es un ingreso yo quiero que diga es un ingreso de tu sueldo o es un ingreso de inversiones o es un ingreso de bonos no sé si te fijas son categorías aquí voy a cambiar elige categoría ok pero yo quiero que esto sea dinámico te digo si cambio agresos no debería salir sueldo o inversiones o bonos lo que voy a hacer es lo siguiente aquí estoy en mi otra aplicación me voy a mis acciones personalizadas me voy a copiar mi acción de elegir categorías voy a crearme una primera función personalizada crear una función vamos a llamarle elegir categoría pegamos aquí y este código básicamente es que si es ingreso es verdadero ya vamos a ver dónde sale ese valor vamos a tener estas categorías cosa que tú puedes agregar más son textos es un básicamente es una lista de textos caso contrario te retorna estas categorías porque si no es ingreso es un egreso aquí que no se me escape primero decir que esto es una lista como parámetro y también voy a tener como parámetro el valor es ingreso que es un booleán incluso puede ser un texto listo lo vamos a dejar así ok vamos a guardar esto revisamos los errores vamos a hacer un test clicamos en run añadimos otro test activamos y clicamos en run aquí como ves salen las categorías de un egreso y acá las categorías de un ingreso perfecto todo va correcto ahora estando aquí vamos a hacer lo siguiente en definir opciones sacamos una variable vamos a condicionar o realmente no vamos a buscar custom function elegir categoría en este caso le damos el valor de si es ingreso o egreso de la siguiente manera esto es una variable añadimos una condición single condition y si ese campo que es un widget state choice chips si es el primer campo el que puede ser ingreso o egreso si ese campo es igual a ingreso listo entonces esto va a ser verdadero clicamos en confirmar y ahí lo tenemos ahí tenemos ya las opciones deberíamos ver si eso funciona ahora lo que vamos a hacer es clicar aquí en vamos a eliminarnos todo esto remove entonces vamos a crear bueno no una billetera cambiamos primero este texto creamos una transacción y aquí es create document en este caso transacciones añadimos todos los campos creador ya lo sabes la billetera a la que pertenece aquí la billetera todavía no la tenemos cierto entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente selecciono la página voy a pasar la billetera vía parámetro aquí billetera vamos a decir que esto es un document reference de tipo billetera perfecto mientras tenemos esto me voy a ir hasta donde selecciono mi billetera y aquí en este container que no tiene una acción voy a decir que esto me lleve a la página crear transacción vamos a agregar el parámetro de la billetera que va a ser la que esté justamente aquí listo ojo realmente esto debe ser aquí billeteras item referencia genial con eso volvemos a nuestra página aquí ya tenemos lo que es la billetera la fecha de creación en fecha de creación vamos a traer esto desde un global property current time si es ingreso esto viene de una variable y vamos a decir que si conditions single condition nuestro elemento de widget state choice chips si eso es igual a ingreso perfecto va a ser verdadero el valor viene desde variable widget state monto de transacción y realmente detalles de transacción no tenemos una no tenemos un campo pero si la categoría a ver la categoría desde una variable esto viene desde un drop down widget state drop down es elemento desplegable detalles de transacción vamos a poner aquí agregamos detalles string listo ahora hacemos que cuando cliquemos este botón también tengamos detalles perfecto una vez que esto se crea lo que quisiera hacer es que nos lleve hacia atrás entonces añado una acción de navigate back perfecto ok ahora vamos a irnos a este elemento en seleccionar billetera aquí yo te decía que me encantaría que se vean sobre los últimos cuatro dígitos de un número de la billetera o de la cuenta ¿cómo vamos a hacer esto? bueno pues para eso necesito nuevamente irme hasta custom code código personalizado voy a añadir una nueva función esta función vamos a llamarlo obtener cuatro dígitos genial en este caso necesito un texto y vamos a trabajar con el OpenAI Corex la instrucción que le pongo es obtener últimos cuatro dígitos del texto perfecto nos entrega esa función la copiamos vamos a probarla aquí tenemos el texto de Hello World clicamos en ejecutar y como ves funciona vamos a guardar y revisar los errores después de eso volvemos acá y vamos a añadirlo aquí entonces añadimos primero que nada un Combined Text primero añadimos estas dos X luego en el siguiente texto los últimos cuatro dígitos que eso viene de una función obtener cuatro dígitos y esto va a hacer de la billetera el número de cuenta confirmar 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 perfecto ahora estando aquí vamos a irnos a nuestra página de Homepage aquí en la página de Homepage nosotros necesitamos que se vea un balance general que se vea ingresos generales y egresos generales para obtener estos valores necesitamos trabajar con funciones matemáticas y para trabajar y para trabajar con funciones matemáticas en Flare Flow necesitamos trabajar con código personalizado entonces lo primero que voy a hacer es crear una función y a esta función le voy a llamar obtener balance obtener balance primero me va a entregar un valor decimal y el parámetro que va a tener es la lista de transacciones esto es de tipo document y es una lista los documentos son de tipo transacciones ok en este caso voy a ver si puedo trabajar con OpenAI Codex y aquí vamos a sumar si es ingreso es verdadero sumar que sumar monto o no sumar valor y restar si es falso del balance vamos a ver si esto lo entiende clicamos aquí perfecto aquí tenemos que esto es nullable por acá no entonces tenemos balance luego pregunta si es diferente de nulo y luego comienza a hacer la operación en este caso si tenemos una lista va a buscar por cada transacción en esa lista va a buscar si es un ingreso si es un ingreso va a sumarlo al balance caso contrario lo va a restar que cosa el monto 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 a ver vamos a clicar aquí en copiar función monto solo quiero ver una cosa voy a si ese término no lo reconoce pongo punto y el término es valor no sé por qué nos dio monto genial yo creo que ahí está correcto si te soy honesto entonces me voy a copiar esto porque lo voy a utilizar luego vamos a guardar la función vamos a chequear errores perfecto ahora vamos a añadir una siguiente función que es la de obtener ingresos obtener ingresos esto va a ser doble y una lista igualmente de lista transacciones en este caso esto es document de tipo transacciones voy a pegarme aquí lo que copié anteriormente listo sumar si es ingreso en realidad esto puedo eliminarlo aquí voy a cambiar el nombre de la variable ingreso en este caso no va a esta parte de acá si genial vamos a guardar y ahora me voy a duplicar esta función le cambiamos el nombre por obtener regresos en este caso antes que una suma primero que nada esto es igual a falso igual igual false y segundo aquí es una resta genial no tienes que entender esto de entrada principalmente ya lo hago por ti para que lo puedas utilizar entonces úsalo tenemos esto aquí guardamos chequeamos errores listo ahora esto vamos a usarlo aquí en balance general vamos a buscar nuestra fórmula con balance obtener balance y aquí vienen todas las transacciones lista de transacciones confirmar esto no me gusta como se ve lo vamos a formatar como número decimal y que se vea el símbolo de moneda genial por acá en este caso seleccionamos vamos a tener los ingresos realmente sí sí los ingresos obtener ingresos clicamos aquí y seleccionamos transacciones la lista confirmamos cambiamos esto por un formato decimal automático como moneda genial esto de aquí lo vamos a cambiar porque este monto siempre es negativo ya que es algo que perdemos ahora sí elegimos que esto venga desde nuestros egresos con nuestra función de egresos transacciones documentos elegimos toda la lista y no te olvides de personalizar el formato del texto del número genial listo creo que tenemos buena parte avanzada vamos a clicar aquí y corregir estos errores por ejemplo aquí nos dice que hay una acción eliminamos por acá también hay una acción eliminamos listo line color color de línea que tenemos por aquí no existe vamos a ver está aquí vamos a usar adsen este valor no está ajustado correctamente supongo que se refiere a este texto listo está hablándome tal vez de un texto que está en esta tabla que no puedo ver voy a quitarlo sí seguramente es eso vamos a expandir esto no parece que no ah listo es acá entonces eliminamos esto y eliminamos esto correcto también esto porque no es necesario es algo que tenía ya la plantilla ahora nos marca que esta opción no la tenemos estas son cosas por lo que la plantilla ya tenía entonces lo modificamos desde una plantilla tenemos también que ajustarlo o eliminarlo listo ahora lo que yo quiero hacer es un test pero antes del test voy a ver nada más mi página de inicio en la sección de iniciar sesión aquí ver cómo está la acción y parece estar todo correcto ahora voy a clicar en test y tenemos nuestra página de inicio recuerda que los textos puedes personalizarlos entonces en esta página de inicio vamos a crear un usuario si te fijas parece que no se escribiera nada voy a seleccionar todo y ahí está el texto lo que pasa es que seguramente tenemos un color que tenemos que cambiar aquí crear cuenta aquí listo esto debe ser primario y por acá también listo volvemos acá por ahora lo vamos a dejar así cuando hagamos las recargas ya va a funcionar luego tenemos esta página vamos a ver si clicamos aquí en galería subimos la imagen clicamos en continuar y en este punto no está avanzando ok voy a hacer un test me voy a ir a la aplicación quiero ver si aquí en Firestore con el manage content tenemos el usuario creado y si se guardaron los datos o no genial mira que si se guardaron los datos entonces lo que está pasando es que no estamos navegando hacia la siguiente página vamos a revisarlo aquí en ajustar perfil efectivamente nos faltó la opción de navegación ponemos un navigate to sería un navigate hacia homepage genial cuando corrijamos eso o cuando vivimos en instant reload ya va a pasar ahora lo que yo voy a hacer es simplemente recargar toda la página ¿por qué? porque en automático me va a llevar a la página de home en este caso perfecto como ves aquí están mis datos de usuario por ahora vemos que balance ingresos y egresos está en cero y no tenemos algo como un error ¿correcto? la lista está vacía entonces ¿qué debería pasar? yo voy a crear una billetera en esta sección no tengo la acción pensé que sí estaba vamos a revisarlo no te preocupes que para eso estamos revisando paso a paso listo vemos que tenemos esta acción la de crear transacción pero no tenemos la de ir y crear una billetera acá entonces vamos a añadir una acción de navegación billetera perfecto volvemos al test voy a clicar un instant reload porque es necesario clicamos aquí en más crear billetera y ya nos lleva a esta página podemos retroceder volvemos y ahora sí en el nombre de la billetera cuenta principal por acá añadimos un número crear billetera y aquí ya lo tenemos ¿no? como ves si me toma los últimos cuatro dígitos nos falta este nombre balance general volvemos acá clicamos en el nombre y lo corregimos desde ítem nombre ¿correcto? también cuando cliquemos aquí algo que yo quiero es que después de que me lleve bueno antes de que me lleve a crear transacción voy a ocultar este elemento por eso pongo dimish listo dimish budonship listo genial entonces yo clico acá vamos a elegir se me ocurre que un ingreso vamos a poner unos dos mil dólares en este caso mira ya nos sale la lista de ingresos la lista de categorías de ingresos esto va a ser salario y por acá vamos a tener un detalle de esta transacción pago de mayo ok clicamos en crear transacción y si bien este elemento nos ocultó con el cambio que ya hicimos debería ocultarse aquí vemos los dos mil dólares correcto y cero en egresos entonces vamos nuevamente a clicar acá en la misma billetera voy a clicar un egreso vamos a retirar 100 en gastos de salud medicina listo y aquí lo ves como ves está funcionando incluso nos marca el menos 100 correcto entonces lo que vamos a hacer aquí si quieres que no te marque el menos 100 no deberíamos cambiar el elemento aquí te lo indico aquí en egresos no dejamos este menos simplemente ponemos un más y ya ahí no te va a marcar el menos 100 genial entonces con eso lo único que nos falta es clicar aquí logout y listo como ves hemos corregido los errores algo que tienes que tener en cuenta es que cuando estamos creando esta aplicación en nuestro caso nos basamos en páginas principales tú vas a querer editar vas a querer eliminar registros entonces deberás complementar y eso son cosas que ya hemos visto en toda la playlist en toda la lista de reproducción de Flutter Flow que tenemos en este canal que es la más extensa que puedes encontrar todo funciona y espero espero que hayas aprendido muchísimo muchísimo y nos vemos en una siguiente ocasión chau chau